Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver cómo subir una página web para nuestro proyecto en SourceForge. Por supuesto, las páginas de SourceForge son para proyectos dentro de la plataforma, no es para cosas triviales como blogs o cosas así. Creo que para eso hay mejores opciones, pero no importa. Voy a crear un nuevo proyecto para mostrar cómo es el proceso, que es bastante fácil y se puede hacer en un proyecto existente, por supuesto. Entonces aquí vamos a poner un nombre, en mayúsculas. Esto de las mayúsculas luego lo voy a explicar para los que tengan un proyecto con nombres en mayúsculas. Y pues bueno, aquí ya está nuestro proyecto, ItzelenusWeb. Y pues bueno, nos vamos a ir a Sumario, aquí ya me llegó el correo. Y aquí nos sale pues ItzelenusWeb, Website. Entonces si le doy clic, no me va a llevar obviamente a ningún lado, porque la página aún no existe. Entonces vamos a necesitar un cliente SFTP. En este video yo voy a usar Pilecilla, que es el más fácil. Nos vemos, aquí nos sale Host, Username y Password. Entonces en Host vamos a poner este SFTP, Dos puntos barra barra web, barra sourceforge.net. En Username, pues nuestro nombre de usuario. Y nuestra password. Nuestra contraseña, en puerto no va a nada. Y ya nos ponemos conector. Y aquí ya nos saldrán nuestros archivos, ¿no? Esto es una de tipo carpeta personal. Pero nosotros no necesitamos esto. Aquí vamos a borrar todo después de Home. Y vamos a poner Home, ya está escrito. Project barra este web. Comenzxt. Y después el nombre de nuestro proyecto. Pero mucho ojo, porque si tenemos mayúsculas, como aquí lo que pusimos. Y lo pegamos así como tal. No nos va a dar el directorio. Tenemos que reemplazar las mayúsculas por minúsculas. No sé qué pasó ahí. Pero bueno. Puso un espacio de más, creo. Pero bueno, este... Nada, si les falla así como me pasó a mí, vuelven a recargar. Y pues bueno, aquí nos salen dos folders. Uno se llama cgbin y otro htdocs. El que nos interesa es htdocs. Así que vamos a abrir esta carpeta. Y vamos a poner aquí nuestra página web. Yo no tengo una preparada, así que voy a hacer una... La página web de GitHub. Para que vean que si es la misma, es esta. Y si la abro... Pues sale esto. Pero bueno. Lo único que vamos a hacer va a ser arrastrar estos archivos. Nuestra página web. Y pues bueno, aquí ya sería cosa de esperar. Y pues nada, ya cuando no haya nada aquí en el registro que se ve abajo. Este. Sería porque ya se subió la página web de manera correcta. Ahora, si nos vamos de nuevo aquí a... A Surforge. Y nos vamos aquí. Como ven, ya se ve todo de manera correcta. Se ve raro porque tengo la extensión de modo oscuro. Pero bueno, ya que se ve todo bien. Esto es algo de Javascript. Funciona correctamente. Los permalinks, por supuesto, funcionan. Todo funciona. Tienen que ser páginas estáticas. O sea, nada de WordPress ni cosas así todas raras. CSS, HTML y Javascript. Como ven, es sencillo. Pero cuando estás empezando, puede ser algo confuso. Subir esta página web al proyecto y todo eso. Bueno, gente, eso fue todo. No olvides dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de comentar si quieres que hable de un tema distinto. Si tienes alguna duda, de seguirme en mi página de Facebook ni unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.